Saludos Continuamos con la lista de 12 de las cientos de razones que hay para derrotar en las próximas elecciones al gobierno de Luis Fortunio, de Pedro P. Luisi y de la legislatura del PNP El gobierno de Such Is Life No ha habido una frase más emblemática de la filosofía de Luis Fortunio y su administración que esa, que la dijo un funcionario tratándole de explicar a la gente humilde de Ceiba cómo ellos no iban a poder disfrutar el proyecto de redesarrollar los terrenos de la base de Rupert Lowe Pues, Such Is Life, como se dice, Such Is Life, no todo el mundo ha sido tan agraciado Pero eso no fue un ejercicio aislado. Mientras votaron a 30 mil empleados públicos y le causaron la ruina a cientos de miles de familias Mientras impusieron 12 nuevas contribuciones y han creado una situación de caos con la criminalidad El gobierno de Luis Fortunio le ha pagado 160 mil dólares en bonos al exdirector de Energía Eléctrica, Miguel Cordero Le ha pagado una cantidad similar al Pastor Heredia, que ha sido eje de grandes controversias y que no se sabe en qué ha estado laborando con ese jugoso contrato Lo mismo le hizo al exsecretario de Educación, Chardon Mientras tanto, gastan 250 millones en publicidad, beneficiando a las agencias que claramente dirigirán o han dirigido en el pasado las campañas políticas del Partido Nuevo Progresista También han beneficiado con millones de dólares en contratos a personas Como el director de campaña de Luis Fortunio, el exrepresentante Ángel Sintrón Como el ingeniero Carlos Pesquera y como tantos otros que se han visto como sus bolsillos se han ido engordando Gracias al dinero que te quitan a ti para beneficio de ellos Lo mismo le ha pasado al exrepresentante Pedro Figueroa con sus contratos en el Departamento del Trabajo y en el Departamento de la Familia En días recientes hemos visto como han gastado sobre mil dólares por persona en las reuniones de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica en Nueva York Y recientemente gastaron decenas de miles de dólares en pagarles a activistas del PNP en distintas agencias para que fueran a la elección de LULAC a abogar por la estadidad y a pasar un tiempo maravilloso Mientras todo eso pasa, tú has sufrido, mientras todo eso pasa, tú has perdido el complejo Por eso tienes que asegurarte que ese gobierno no continúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!